¿Dónde iba mi loco? ¿Dónde iba mi loco? ¿Dónde iba mi loco? ¿Quién le dijo que hay que caer aquí? Yo no, yo agarre, este que me puso medio reverde. No hubo forma. Con la pistolita de guardia agrilosa también. ¡Dach! No puedo estar casi muerto. ¿Dónde que está? No hablo allá. No tengo ganas de dar agua, estamos. Voy a por ahí. Un momento, un momento, un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora no hay una mujer. ¡Pues estuvimos muy bien! ¡Ahora no hay otra! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a coger la tarjeta también ¡Claro! desgraciado gracias por venir nadie me luteo aquí De donde, de donde, de donde, a punta Buena Recuerda Por ahí vamos a salir Me tiró una de paso el balón, ¡ah! una punta subeta así Tumba a la mate que te lo caiga abajo Hay uno, hay uno, hay uno Tumbao Hay otro, hay otro, hay otro Muerto el otro Llegame, papá Pues ella, fila, palo de refresco Mira la copeta que tengo Bueno, le dicen a ella Y ya no está vendiendo Tumbao de refresco, vamos Tumbao de refresco, vamos ¡Lantre, corre, corre, blanda, corre! ¡Lantre, corre, corre, blanda, corre! ¿Dónde el tigre se corre? ¡Lantre, corre, corre! ¡Lantre, corre, corre! ¡Lantre, corre! ¡Lantre, corre, corre, corre! No tanto corre, papá En serio, mi loj2 En serio Puta mierda Que mamada del VH